Te invitamos a escuchar Contrapunto. Concejal por una de las comunas manejadas cerramente por la derecha hace un buen tiempo ya. Desde la minoría en el Consejo Municipal de Ñuñoa alentó la organización de vecinos que reclamaron su derecho a participar de la reconstrucción ante el terremoto. Lo mismo y con mucho más ahínco respecto al movimiento social por la educación encabezado por los estudiantes. Activista incansable de los derechos humanos y de la memoria. Líder también en el plano político. Le quiere dar una vuelta de tuerca a la izquierda del siglo XX y pensar la nueva izquierda. Bueno, combina todo esto con su labor de investigador y docente en la Universidad de Chile. Le damos la bienvenida a Contrapunto a Manuel Guerrero. Muchas gracias, Manuel, por estar nuevamente en Radio Tierra. Hola, me ha encantado. Manuel, ¿cómo definirías tú este periodo? ¿Cómo de guerra social, de un momento constituyente, como un despertar de la ciudadanía y de los movimientos sociales? Te lo pregunto porque así lo han planteado algunos activistas sociales, otros victoriadores de renombre. ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, yo creo que lo que ocurre con el momento actual es precisamente que las distintas categorías con las que acostumbramos a analizar los movimientos sociales, ciudadanos, hoy día requieren ser repensadas. Me parece que estamos viviendo un momento instituyente, no sé si constituyente propiamente tal, pero sí un momento donde las instituciones clásicas de la política, las instituciones tradicionales de participación social, ciudadana y política, están siendo puestas en cuestión a nivel acá de nuestro territorio, pero también a nivel global. Y por lo tanto, todo lo que hasta ahora hemos desarrollado a nivel de la teoría social, la ciencia social, la ciencia política, incluso la filosofía política, tiene que ser revisado. Es un momento donde la democracia representativa está siendo cuestionada desde las bases mismas del soberano que es el pueblo, que nuevamente ha salido a expresarse, a copar los espacios públicos en distintas partes, en Egipto, en Israel, en Londres, en Nueva York, en Madrid, acá en Santiago. Y por lo tanto, me parece que se está instituyendo algo nuevo, pero aún no sabemos exactamente qué es lo que es. Hay, en este momento que tú llamas instituyente, nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas formas de ejercer liderazgo. Yo te lo pregunto respecto de, por ejemplo, de las luchas de los 80, o de los momentos más críticos de los años 90, donde se expresó gran parte de la diversidad en términos de las demandas de la sociedad civil, pero sin embargo, de alguna manera acotadas. ¿Qué cosas nuevas hay hoy? Yo creo que hay varios elementos bastante originales en el actual movimiento. Por una parte, si bien hay que reconocer que también se debe al desarrollo de luchas cívicas y políticas sociales de las generaciones pasadas, es decir, estos movimientos también cargados de memoria, aunque no necesariamente autoconscientes de ellos, hay varios elementos novedosos, como por ejemplo, la utilización masiva de los nuevos medios de comunicación como son las tecnologías informáticas, las llamadas redes sociales, formas de organización que recuperan la asamblea directa como espacio de deliberación y de toma de acuerdos. Me parece que se están dando fenómenos nuevos de coordinación entre personas que no se conocen a través de mecanismos donde las relaciones ya no son cara a cara, sino que se generan a través de la utilización de estas nuevas tecnologías de información. Me parece que hay un agotamiento de la figura del... no sabemos hasta cuándo, pero hay un agotamiento de la figura de la mesa política clásica del partido vanguardia que lidera. Acá tenemos militancias políticas que están insertas en el movimiento social, pero este es un movimiento social que es mucho mayor, que desborda cualquier orgánica política clásica que existe hasta ahora, y que incluso desborda al propio Estado y su distinta instancia de articulación de las demandas, de la articulación de las mesas de negociación. Por eso es que yo, si pudiera ponerle alguna etiqueta, diría que es un movimiento instituyente donde las nuevas formas que va a adquirir la participación y la propia democracia, si esta va a ser más bien una democracia más horizontal, participativa, está aún por verse. Pero hay una tremenda originalidad, un elemento adicional, que es recuperar la forma lúdica de la protesta social. Es decir, aquí, si bien hay formas de expresión clásicas del descontento, como es la forma de acción directa a través de las barricadas, etc., lo que ha sido más voluminoso es la recuperación de los espacios públicos a través de una estética alegre de la protesta y la desobediencia civil no violenta. Por ejemplo, el thriller que organizaron los estudiantes que rompó yo el cerco comunicacional, la besatón, las mil grullas, es decir, hay una cantidad, la marcha de los paraguas. Es la recuperación también del juego como parte del encuentro y la ser política. Me parece que todos esos elementos, la asamblea, lo lúdico, la democracia directa, participativa, una democracia más deliberativa, son formas que ya hace tiempo no se veían, al menos en la política chilena, y me parece que también a nivel de la política global, que era más bien lo que algunos llaman la impolítica, es decir, el secuestro de parte de profesionales de la política, partidos políticos vueltos hacia sí mismos, que en realidad no eran espacios de liberación ciudadana. Hay un momento de la representación que hay que asumirlo para llevar adelante el diálogo, para llevar adelante tal o cual acuerdo. no pueden estar siempre preguntándole a la asamblea como una cosa, digamos, irílica, donde se manifiesta la soberanía social. Quisiera una reflexión sobre eso. Bueno, eso es bien interesante, esa tensión innovadora que han debido asumir los liderazgos que vienen de partidos políticos más bien clásicos, particularmente de parte de la izquierda histórica, como el caso, por ejemplo, de Camila Vallejo, que es una militante comunista, pero una militante bastante nueva, que no es alguien que haya desarrollado hasta ahora, no es alguien que ha desarrollado una carrera política al interior del aparato y la cultura comunista como la conocíamos hasta ahora, sino que se valida desde el espacio social y ahí entonces adquiere una preponderancia, una incidencia dentro de su propia orgánica política. Me parece que acá hay una tensión bien interesante entre la manera en que el sistema político, los medios de comunicación más bien tradicionales, intentan ponerle rostro a un movimiento, que ha sido muy potente, como el caso de Camila Vallejo, o Francisco Figueroa, a Giorgio Jackson, o Camilo Ballastero, por nombrar alguno. Sin embargo, esos liderazgos no serían nada si no hubiese este movimiento instituyente de carácter más bien social que está huyendo y que incluso muchas veces entra en tensión con estos propios liderazgos que son invitados, que ejercen su rol dentro del movimiento, pero que más bien también son invitados desde los propios aparatos masivos de comunicación. Fue muy significativo, por ejemplo, cuando Camila Vallejo, y con esto no quiero decir que haya habido una merma en su liderazgo, pero muestra esta tensión creativa. Cuando ella llamó en un momento dado a no realizar marchas, cuando fue la semana inmediata luego del accidente de Juan Fernández, y sin embargo la Asamblea le pidió, o le exigió que sí iba a haber marcha y ella tuvo que cambiar su posición. Entonces, ahí se ve que hay un juego que va mucho más allá de las vocerías políticas de este movimiento. En este momento hay asambleas territoriales que se están realizando en distintas partes, este es un movimiento que no es solamente estudiantil, donde se han movilizado redes de apoderados, de a poco se están involucrando, no solamente trabajadores de la educación, sino pobladores. Es decir, esto es mucho más de lo que nosotros hemos conocido hasta ahora, de lo que han sido los movimientos sociales de los 80 y lo de la vuelta a la democracia. Tú que estás muy en directa relación con los vecinos, con los pobladores, con las organizaciones ciudadanas de Ñuñoa, cuéntanos un poco cómo son estas asambleas territoriales, porque parecen como un mito, digamos, las asambleas territoriales, como los cordones industriales más o menos, cuéntanos un poquito qué pasa ahí, cómo se plasma eso. Eso es bien interesante, porque, por ejemplo, en el caso de Ñuñoa, que es la comuna donde yo trabajo y participo, fue bastante reconocida porque logró un impacto a través de los cacerolazos, que volvieron los cacerolazos a la plaza de Ñuñoa, donde nosotros normalmente realizábamos, por ejemplo, el año pasado realizamos nueve o doce velatones, no recuerdo ya cuántas eran, a propósito de la solidaridad con el movimiento Mapuche, cuando estaban en huelga los peños, los hermanos Mapuche, los presos políticos. Y éramos, al principio éramos once, quince, luego trescientos, alguna vez llegamos a setecientos. Sin embargo, bajo el contexto del actual movimiento por la educación pública, esos cacerolazos y las velatones en la plaza de Ñuñoa llegaron a dos mil, tres mil personas. Y fueron bastante espontáneos. Es decir, aquí nadie se puede atribuir, ninguna orgánica, ningún dirigente político se puede atribuir en sí mismo la convocatoria de esa cantidad de gente. Acá ha habido un movimiento que la propia gente ha sentido, ha conectado con un llamado que fue muy inteligente, en este caso de Camila Vallejo y de otros, de invitar a una forma de participación no violenta en un espacio público, como era retomar a los caceroleos, pero que fue copado por la gente y se organizaron en forma bastante autónoma. Ahora, ese movimiento no necesariamente tiene un nivel de reflexividad y de una politicidad que uno pueda decir que detrás de eso hay un proyecto político, por ejemplo, que es lo que sí tienen muy claro los partidos políticos. Pero no es algo que los partidos estén provocando. Entonces, hay un momento, creo yo, ahora, donde debiera darse una articulación, un encuentro, entre este movimiento social ciudadano que está despertando, que está muy vinculado a un descontento con esto de llamado al movimiento lo indignado, con las formas más históricas de participación política, de la izquierda clásica, de la izquierda histórica, y también de los movimientos democráticos populares, que no necesariamente tienen un sello político partidista, donde se dé un traspaso, un trasvasije de la memoria y se logre generar realmente un movimiento que pase a ser, ojalá, constituyente de una democracia que surja desde el lenguaje político clásico, desde las bases, que desborde los actuales canales clásicos de participación, que son la mesa política, la negociación en cuatro paredes, el cuoteo político. El punto es cuál es el quiebre ahí, o si no es quiebre, el paso de cómo se deviene de social a político, si no es a través de... Porque además se critica fuertemente la estructura del sistema de partidos políticos. Entonces, ahí hay un doble juego que es interesante como de revisar. Claro. Yo creo que en esto hay ciertos paralelismos que uno puede trazar, a pesar de la singularidad de las originalidades, entre lo que son las experiencias, por ejemplo, de la acampada en Madrid y este movimiento lo indignado a nivel más global, con la propia experiencia del movimiento social por la educación. Y el paralelismo en que se recupera, por un lado, el copar el espacio público como el lugar de la política propiamente tal. Es decir, vamos a hacer política pero mirándonos a la cara o a través de estos canales de Twitter, Facebook, etcétera, las redes sociales. Vamos a hacer política en forma directa donde yo quiero también incidir sin necesidad de representar a alguien, sino que yo mismo como ciudadano estoy y quiero opinar, quiero estar. Hay una recuperación del espacio público, hay una recuperación de la asamblea, más allá de las críticas o no que puede haber respecto a su eficacia. Es una recuperación que yo veo un poco de las formas de la democracia anteriores incluso a la revolución francesa. Es decir, formas de democracia que tienen que ver más bien con el cabildo, con una democracia ejercida desde lo local, desde lo territorial. Democracias que ciertamente no sabemos cómo van a ser viables dentro de estas sociedades más complejas y sociedades mucho más grandes, pero que recupera la participación directa del ciudadano que quiere ver, que quiere incidir y que su opinión tenga efecto inmediato. Y ahí el lugar de los partidos políticos más tradicionales es bastante complejo. Y lo vemos ahora, es decir, rápidamente, ahora cuando ya llevamos seis meses el movimiento social por la educación, donde como es normal hay cierto agotamiento en el repertorio de acción colectiva, las marchas, las tomas, los paros, los partidos vuelven un poquito a ese rol clásico que tienen de negociar, de ver cuáles van a ser las cuotas, los pactos electorales, etc. Sin embargo, este movimiento ciudadano quiere ir más allá, quiere ir más allá. Yo creo que hay una crisis real, no solamente eufemística, hay una crisis real y una crisis de desarrollo de la democracia representativa. Yo creo que es una tremenda oportunidad que tenemos de pensar y de crear formas de democracia que combinen el momento representativo con el momento participativo y avanzar hacia una posibilidad de democracia más bien deliberativa. Yo creo que eso es lo que está en juego hoy día. Y si los partidos políticos más tradicionales no entran dentro de esos juegos políticos donde tienen harto que arriesgar, pero tienen mucho que aportar, simplemente van a quedar fuera de este movimiento instituyente. Con Manuel Guerrero en Contrapunto, aquí en Radio Tierra. Vamos a hacer una pequeña pausa, Manuel, y volvemos de inmediato. Contrapunto. Una mirada a la actualidad que analiza la semana noticiosa con sus protagonistas. Movimientos sociales, ciudadanía, política y medios. No te pierdas Contrapunto por Tierra TV. Estamos en Contrapunto en Radio Tierra. Nuestro invitado de hoy a esta conversación, Manuel Guerrero, quien es concejal por Ñuñoa y también activista social y de los derechos humanos. Bueno, estamos hablando de la política en los movimientos sociales, cosa que ha sido un aprendizaje también, ¿no? Aparte de perder el año escolar, una cantidad de estudiantes, estar a punto de perder el segundo semestre, otra cantidad de estudiantes en la universidad, unos que ya no quieren más y quieren volver a clases. Bueno, ¿cuál es la eficiencia de esto? Claro. Bueno, por un lado está este tremendo aporte del movimiento actual por la educación pública, de lo que podríamos llamar el experimentalismo democrático. Es decir, se han dado distintas formas donde se ejerce democracia de una manera distinta a lo que han sido estos 20 años de post-dictadura. Y en la medida que se abran más espacios de experimentación democrática, vamos a ir haciendo en conjunto como sociedad un aprendizaje para ver cuáles son los canales de mayor eficacia política del propio movimiento. Es decir, que no sea un movimiento que actúa en forma muy, muy intensa y luego decae y se institucionaliza como aburrido tradicionalmente, sino que realmente sea un movimiento que deje un aprendizaje y deje, y esto puede sonar feo, que pase de lo instituyente a las instituciones, o sea, genere sus propias instituciones de la forma de hacer política. Me parece que esa es la oportunidad que tiene este movimiento y para eso parte del aprendizaje es que no puede ser un movimiento sectorial. Es decir, el movimiento social por la educación, el énfasis tiene que estar puesto en lo social. Yo creo que estos seis meses de movilización han dado ese aprendizaje y los propios actores sociales involucrados ya están haciendo esa lectura. Primero de que es un movimiento que la eficacia política es a largo plazo, no es inmediata. Lograr la gratuidad a la educación, la educación como un bien público, como un derecho garantizado por el Estado va a ser una batalla larga. Pero en ese punto, por ejemplo, en las estrategias de la izquierda del siglo XX, que tampoco podemos demonizarla absolutamente, en términos de que consiguió reivindicaciones muy importantes para un conjunto de sectores populares. Otra, bueno, está toda la línea crítica, que significa todo lo que fue el socialismo real, etc. Bueno, pero no es el tema. Digo, para la estrategia más clásica es, ya, ok, aquí hay un punto de repliegue táctico. En ese repliegue táctico, ¿me voy con algo en la mano o no? Claro, hay distintas posiciones que se están barajando desde el propio movimiento. Por un lado está el poner en juego lo que el movimiento ha generado en el camino de la capitalización política para las elecciones municipales, por ejemplo, y para las posturías parlamentarias y finalmente la presidencial. Esa es una línea que a mí me parece legítima, que es una línea que yo llamaría más bien de la izquierda histórica, que siempre ha estado entre el movimentismo social, pero con un énfasis puesto rápidamente en lo institucional. Pero también hay otras lecturas posibles, que son paralelas, son simultáneas, y todas ellas forman parte del movimiento. Otra es, una de las que tú citas, por ejemplo, la que están por el, porque este sea un movimiento que sea una constituyente de la base social. Es la línea, por ejemplo, del movimiento Democracia para Chile, o lo mismo que ha pensado Gabriel Salazar, de este movimiento como un movimiento de poder constituyente de la propia ciudadanía. Pero una tercera lectura dentro del movimiento, que proviniendo de la izquierda más histórica, hace una lectura del movimiento estudiantil a favor y también crítica de que aquí faltaría un componente de clase social del movimiento por la educación. Es decir, este no puede ser un movimiento de ciudadanos, de clase media, consumidores, endeudados, que quiere que el Estado les resuelva sus problemas y se acabó. Sino que tiene que ser un movimiento que realmente logre un empoderamiento de una clase social que es la mayoritaria, que en este caso sería la asalariada. Hay distintas lecturas respecto de esto. Lo interesante, en mi opinión, más allá de por cuál se incline uno, lo interesante es que el movimiento es un hervedidero instituyente de creación, de experimentación democrática, que ya no está pensando desde el canal clásico exclusivamente, sino que se da cuenta que aquí hay algo nuevo. Y los propios liderazgos tienen que irse probando, tienen que ir probando su arma en esta nueva forma de ser política. Y a mí me parece que ahí uno puede hacer un paralelismo con el movimiento global también que hay, de lo indignado y estos movimientos sociales, como fueron la experiencia de los sin tierra, del movimiento indígena o de los zapatistas, etc. Que es, a ver, pensemos más bien y ejerzamos formas de ciudadanía, formas de política y de democracia que ya son distintas a la que neoregó el horizonte liberal de la democracia. Me parece que eso es lo que está de fondo. Ahora, hay también un, no sé si un horizonte, pero una realidad de un Estado neoliberal con forma de democracia que ha tenido una fuerte crítica por su carácter cerrado, especialmente en Chile, ¿no? Que se yo, por todas las trabas que tiene la propia representación en las instituciones democráticas. bipartidismo, bueno, todo el enjambre, digamos, de situaciones que han derivado finalmente a que la carga de representatividad de quienes elegimos sea muy menor, ¿no? Así es. Es decir, no sé, 29% o algo por el estilo. Bueno, te quería llevar a este punto también. ¿Cómo se apela a un Estado neoliberal, digamos, disminuido, desregulado absolutamente, y la apelación es a la regulación, a la gratuidad, a hacerse cargo de, con formas nuevas, en fin, en eso, tampoco le ha entrado mucho el movimiento, tampoco le ha entrado mucho el diente a eso, a qué forma. A la parte propositiva. A la parte propositiva, cuando se dice, a ver, desmunicipalización, bueno, la municipalización es, la educación municipal forma parte de la educación estatal. No nos gusta porque es discriminadora, porque es segregadora, porque ha dado pésimos resultados en términos de los indicadores de la propia eficiencia de ellos. Pero, ¿a qué Estado estamos hablando? Claro. Eso es interesante, porque parte, yo creo, del aprendizaje de este movimiento, es que, en primer lugar, no es un movimiento contra el gobierno de turno. En ese sentido, un movimiento más bien afirmativo que reivindicativo. Pero surge en un momento bien especial, ¿verdad? Así es, por el contexto en que le permite al movimiento social expresarse. Sigue en un momento... De un gobierno de derecha, pero con un antecedente que fue el movimiento pingüino en 2006. Y esto está muy, muy ligado a ese... Y el movimiento del 97. Es decir, estudiantil también. Es un movimiento que de a poco se da cuenta en su propia práctica y en sus propios fracasos. Y de ahí saca un aprendizaje que lo interesante de este movimiento, que no se ha interrumpido, sino que se ha dado por ciclo, de que no es un movimiento contra un gobierno de turno, más allá de que se trate de capitalizar por sectores políticos a favor o en contra, sino que es contra el neoliberalismo. Ahora, el neoliberalismo también puede ser como una entelequia. Cuando se apela determinado a que el Estado debe garantizar el derecho a la educación, no es a este Estado. Evidentemente, si el Estado disminuido no se puede hacer cargo de esto. No está claro qué Estado es el que se está proponiendo. En mi opinión, no debería ser ni siquiera el movimiento tiene una potencia tan tan grande que ni siquiera se debería estar pensando en un estatismo tan tan gigantesco. Pero forma parte precisamente de la... Vamos a estar arreglando contra ese Estado. Entonces, forma parte de la discusión política de este momento del movimiento. Es decir, primero, convertir el descontento en acción política. ¿No hay una apelación a un viejo Estado? ¿A un Estado, que en Chile nunca se realizó porque no había los recursos para hacerlo, pero un Estado pretendidamente de bienestar? ¿No hay esa apelación? Yo creo que parte de la lectura que se puede hacer del movimiento y parte del propio movimiento también está pensando en un Estado de carácter más bien desarrollista y un poco la imagen pensando en Noruega, en Finlandia, etcétera, que son países que hoy día, en general, la Comunidad Europea está en una crisis espantosa. Sin embargo, tal como el aprendizaje del 2006 fue, parece que este problema no es solamente la concertación del 2011, no es un problema solamente de este gobierno de derecha, sino que aquí hemos tocado fondo con cierta forma de Estado y con cierta forma de democracia. También, hoy día, el aprendizaje parece que el Estado este tenemos que ponerlo en cuestión y tenemos que pensar nuevas formas de sociabilidad. Me parece que en esa medida es realmente un movimiento innovador. Si es que asume eso, no solamente para capitalizarlo en términos de un resultado electoral inmediato, sino que asume su radicalidad en cuanto a estamos poniendo a cuestión muchas cosas. Y es un movimiento más bien creativo en ese sentido para pensar nuevas formas de sociabilidad. Y ahí yo, insisto, lo emparento a este movimiento con los movimientos que se están dando en otras partes donde también la crítica es al Estado de bienestar propiamente tal. Por último, te quiero llevar a un tema que nos atañe más directamente como radio hecha desde el mundo social. ¿Cómo ha recogido la nueva izquierda o las nuevas expresiones de la izquierda? Los temas de libertad de expresión, del derecho de las personas a abrir, a diversificar los contenidos informativos, que superen esta noción de audiencias pasivas, tú mencionaste algo de las redes sociales, pero lo quiero poner en contingencia a propósito de tres episodios de intolerancia ocurridos en el último tiempo. Lo primero, la idea de este proyecto de ley sobre orden público, que involucra directamente a los medios, obligándolos a entregar información sin orden judicial mediante. Lo segundo es la bomba en Copesa, que ha pasado medio piola por ahí, y la posterior reivindicación por parte de un grupo que no sabemos quiénes son, si existen realmente o no, pero que ha llegado a una amenaza directa a tres periodistas del diario La Tercera. Y un tercer elemento que es bastante menos conocido es el hackeo a algunos sitios web, como Sitio Cero, por ejemplo, en que destruyeron su base de datos. En fin, hay expresándose en el ámbito de las comunicaciones y los medios, primero un descontento de algunos sectores que interpela a la prensa, la interpela en las calles y la interpela violentamente, además. ¿Qué será? Sí. Bueno, yo creo que eso forma parte de esta crisis de la democracia, de la representación del Estado que estamos viviendo. Y ahí también entra la manera en que han ejercido los medios de comunicación más masivos, su práctica, donde hay un rechazo de parte del movimiento ciudadano a que los medios de comunicación, pensando por ejemplo al Canal 13 y otros, que muchas veces han pasado sus propios, ellos mismos han pasado sus archivos para que sean personas detenidas. Yo creo que este es el momento donde los medios de comunicación o la función de la comunicación social puede tener un momento de oportunidad más desde la demanda, desde el ejercicio de un periodismo comunitario, un periodismo ciudadano. Me parece que en esto la izquierda está absolutamente atrasada. La izquierda clásica, la histórica, las nuevas izquierdas, la izquierda en general. Me parece que son más bien los movimientos ciudadanos, los movimientos sociales, los que hoy día están asumiendo ellos mismos la tarea de informar y de entregar los códigos de cómo construir y deconstruir la información. Me parece que es el momento de pasar de la denuncia al ejercicio y a defender formas de participación en la comunicación y en el periodismo que realmente permitan la libertad de expresión. Es decir, no apelar, y esto está ligado a lo que hablábamos delante, no apelar solamente a que se conserve nuestro derecho a informar, sino a ejercerlo, a ejercer. Ejercamos a través de distintos canales la comunicación de una forma en que no solamente muestre distintas facetas de la realidad, sino que construya realidad, transforme realidad. Me parece que eso es un rol en el que ustedes, como Radio Tierra y otros, están jugando hace rato y que la propia ciudadanía, hoy día, gracias a las propias tecnologías de información, lo está ejerciendo. Es decir, hoy día el periodismo digital, ciudadano a través de sus teléfonos celulares, que demandan, que informan, que ponen en la alerta, etcétera, está ejerciendo una forma de comunicación social que es muy, muy potente y que es instantánea, en línea y que es abierta. Me parece lamentablemente que desde la política entendida con mayúsculas y no desde lo político, sino a la política más institucional hay un tremendo retraso en avanzar hacia demandar y ejercer mayores espacios de libertad de expresión y esto quiere hacer un énfasis de que la política hoy día tiene que ser una política prefigurativa, es decir, no solamente demandar lo que tiene que venir el día de mañana, sino que ya ejercerlo hoy día. Que la forma de hacer política hoy día ya estemos mostrando cuál es el tipo de sociedad mejor que queremos y eso implica una sociedad donde la libertad de expresión se ejerza a concho y a cabalidad y ese es el rol que tienen que desempeñar hoy día los movimientos sociales ciudadanos y si es que hay una posibilidad para una izquierda nueva también lo tienen que ejercer. Bueno, Manuel, muchas gracias por tu participación en Contrapunto aquí en Radio Tierra y será hasta una nueva oportunidad. Hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto.